Hola muchachos, mi nombre es Fetty. Quiero invitarlos a que me acompañen a lo largo de este video. La clase del día de hoy hablaremos sobre Tales de Mileto. Hace mucho, mucho tiempo en la antigua Grecia había un hombre llamado Tales de Mileto. Tales nació y murió en Mileto, vivió entre los años 624 a.C. y 546 a.C. Es decir, vivió aproximadamente hasta sus 78 años. Tales fue un filósofo y matemático griego. Es considerado el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado a la cultura griega arcaica. Tales fue el primero que sostuvo la existencia de un argé, es decir, de un principio constitutivo y originario común a todas las cosas, que identificó con el agua. Inauguró con ello un tema recurrente en la filosofía presocrática. La filosofía presocrática es el periodo de la historia griega que se extiende desde su comienzo con Tales de Mileto hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego no influenciadas por el pensamiento de Sócrates. Entonces, para Tales de Mileto, el argé es el agua. Todo nace del agua, la cual es el elemento básico del que están hechas todas las cosas. Aunque tampoco conocemos con certeza las razones que le llevaron a establecer el agua como argé, sus comentaristas coinciden en aventurar algunas. El agua es la materia que se encuentra en mayor cantidad, rodea la Tierra y corre a través de los continentes. Impregna la atmósfera en forma de vapor, que es aire, nubes y éter, y del agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse, al carecer de determinaciones, es decir, estado, forma, color, olor. Es apto para determinarse. El agua, por otra parte, es condición necesaria de lo vivo, hace germinar las semillas y es imprescindible para las plantas y los animales, hasta el punto de que la vida no es posible sin ella. La Tierra para Tales era un disco plano que flota en un océano infinito cubierto por la semia esfera celeste. La existencia de un primer principio fue asumida por los filósofos posteriores, a pesar de que no aceptasen que el agua fuera tal elemento. Lo importante de la teoría de Tales es la consideración de que todos los seres vivos se constituyen a partir de un principio, sea el agua o sea cualquier otro. Y el hecho de buscarlo de una forma racional, de extraerlo de una serie de deducciones, es lo que ha valido a Tales el título de padre de la filosofía. La cuestión del Arjé, en efecto, seguiría siendo tratada no solo por sus discípulos de la escuela de Mileto, de la cual, por cierto, fue iniciador, sino también por otros destacados pensadores de la floreciente filosofía griega, como Pitágoras, Parménides, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo o Demócrito. Hasta convertirse en uno de los principales motivos centrales de la filosofía presocrática, es decir, de la anterior a Sócrates. Bueno chicos, espero que la clase haya sido de su agrado y tengan mayor claridad respecto a la teoría del agua de Tales de Mileto. Adiós.